Si su equipo funciona lento, actúa de forma extraña enviando mensajes de error o el ventilador empieza a funcionar de repente mientras está inactivo, es muy probable que alguien puede estar utilizándolo de forma remota como parte de una red de bots. ¿Cómo se configura una red botnet? Apoderarse de tu celular, mi celular, mi computador, tu computador y empiezan esos dispositivos en el background sin que nosotros siquiera lo notemos, es decir, de manera invisible para nosotros al realizar un conjunto de acciones que son controladas por una persona malintencionada. ¿Cuándo el dispositivo de una red empresarial pasa a formar parte de una botnet? Las consecuencias negativas no solo afectan a usuarios, como en el caso de los ataques de denigación de servicios distribuidos de DOS, sino que también se verá afectada la propia empresa. Las principales consecuencias serían disminución del rendimiento de los dispositivos afectados, reducción de la vida útil del dispositivo, aumento de la factura eléctrica, robo de información, posibilidad de más infecciones, adición a listas negras de correo electrónico. El hecho de que uno de nuestros dispositivos pertenezca a una red botnet está relacionado con el hecho de que nuestro dispositivo puede ser parte de un ataque masivo, tipo denegación de servicio distribuido. Y eso da lugar a que, pues sin darnos cuenta, sin nosotros pretenderlo, estamos amplificando un ataque ejecutado por una persona malintencionada que está detrás del control de esos dispositivos, llamémoslos zombies. Los dispositivos zombies también digamos que son una forma de llamar a esos dispositivos que hacen parte de las botnet y cuando el atacante los usa como esa red amplificadora, podrían, por ejemplo, indisponibilizar un servidor. Lo que hemos visto en ataques recientes que tumban la página de una entidad gubernamental o de una entidad de la fuerza pública, etcétera, tiene que ver también cómo esos dispositivos, digamos en modo zombie, controlados por el atacante, van en una ráfaga hacia un servidor y se agotan los recursos de ese servidor, dando lugar a que se indisponibilice el servicio y que otros usuarios que intenten cargar la página, pues no lo puedan hacer, ya que el servidor está demasiado ocupado respondiendo las solicitudes de los equipos y dispositivos zombie de esa red botnet. Estar siempre atentos, realizar buenas prácticas, instalar softwares de fuentes confiables, legales y con licencias, no hacer clic en mensajes de dudosa procedencia y comprobar la autenticidad de sus dispositivos son las recomendaciones para evitar caer en una red botnet. Cada uno de nosotros, ciudadanos, colaboradores de las organizaciones, pues tenemos una responsabilidad importante en cómo manipulamos la información que llega a nuestros dispositivos y también qué tipo de aplicaciones instalamos. Siempre garantizar que estamos instalando software legal de fuentes confiables y sobre todo que no estamos haciendo clic en enlaces que puedan ser sospechosos, que den lugar a que se instale una herramienta de remote access tool o de control remoto, que da lugar a que sin darnos cuenta por efecto de simplemente tener un software no legal, por ejemplo, nuestro dispositivo, sea celular o computador, por instalar una aplicación, un software que necesitamos para nuestro día a día de una fuente no confiable. Ese software trae lo que llamamos un trollano o un elemento, digamos, que no está concebido dentro del código original de ese programa que estamos utilizando en nuestro día a día. ¿Cómo evitar el malware botnet? Mantener actualizado tanto el dispositivo operativo como las herramientas de seguridad que tengan instaladas todos los dispositivos. Utilizar soluciones anti-malware. Precaución a la hora de abrir documentos adjuntos en correos electrónicos o enlaces a sitios web. Utilizar siempre software original y descargado desde su fuente legítima. Comprobar las configuraciones de seguridad. Los routers o cortafuegos también pueden formar parte de una botnet, por lo que es importante cambiar todas las contraseñas por defecto por otras robustas, deshabilitando cualquier servicio innecesario y manteniendo el sistema actualizado. Tenemos también en nuestra sociedad un fenómeno y es el activismo y es como a través de, digamos, las redes y la informática, personas con ciertas ideologías o grupos de personas tratan de realizar activismo en torno a la defensa de una idea que puede ser por un tema social, por un tema tributario, por un tema de salud, etc. Distintas circunstancias que suceden en nuestros gobiernos y en nuestros países que dan lugar a que grupos organizados de activistas, uno de los más famosos es Anonymous, pero también están otros como los shadow brokers, pues usen su conocimiento informático con el fin de llamar la atención, de provocar una situación que para el gobierno, digamos, represente desnudar situaciones y también, digamos, impactar para también, digamos, generar una forma de protesta informática que también se basa en cómo las herramientas digitales están allí dispuestas para los ciudadanos o no, en función de lo que podría ser una denegación de servicio distribuida, por ejemplo, que son ataques tipo botnet, como los que venimos comentando, y donde, por supuesto, pues lo que hacen estos personajes activistas y donde, pues también, muy respetuosos de sus posiciones y demás, pues están usando ese conocimiento informático para generar una forma de protesta que da lugar a la afectación de servicios en Internet. Las botnes pueden ser causantes de graves consecuencias a las empresas. Prevenir su infección siguiendo las recomendaciones anteriores, pero sobre todo, generar conciencia en los empleados será la mejor manera de evitar esta potencial amenaza.